Yo te mire y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Vamos a casa del otro Bailando Bailando Yo vuelvo el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche roca Ahí va a estar tu boca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche roca Con tremenda nota Bailar contigo Tú me miras Y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Vamos cabrones Vamos Bailando 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 Háblate 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 ¿Por qué no tienes acá? Está solo todavía Todavía está solo atrás Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física Te química Con tu física La tormenta Y la tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tú conoces fantasías Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Venga Yo quiero estar contigo Llega, llega Bailar contigo Bailar contigo Una noche roca Una noche roca Y besar tu ojo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche roca Con tremenda nota Uno con uno Uno con uno Acá es detrás, detrás rey, detrás rey Déjame hacer el medio Aquellos No se hagan buenas Allá es ¿Qué tal? Están bailando Bailando amor Es que se me bailo ¿Listo? ¿Listo? Con eso wem está quedando solos Buenas 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 Así es mis cabrones Vamos yo te miro y se me corta la respiración cuando tú me mira se me sube el corazón y en un silencio tu mirada dice mil palabras la noche en la que te suplico que no salga el sol bailando bailando tu cuerpo yo envío llenando el vacío subiendo y bajando subiendo y bajando bailando 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando con tu física y tu química también toda la teoría la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más bailar contigo